Pero igual que Patricia, o sea, en su momento Patricia dijo, yo empiezo a recorrer la Argentina, allá cuando declinó su candidatura y voy a fortalecer a nuestros candidatos. Y eso hizo. Entonces, luego de tanto tiempo, su figura creció mucho. Y ahora, o sea, si antes alguno que otro decía, uy, está Patricia, ahora es una rosta. Sí, siempre en las funciones te dan la ventaja de no comerte el desgaste. La función siempre desgasta. Más, menos, pero siempre te desgasta. Sí, de todos modos, parte de la gestión o de la función estuvo dedicada a recorrer el interior. De repente aparecieron programas dentro de los distintos ministerios que hacían que el jefe de gobierno tuviera que ir a las provincias. Y esa fue parte de su estrategia también para lograr ser competitivo en el nivel presidencial. Pero bueno, ahora ya hay que tomar una definición y estamos cerca. Y la idea es que vayamos con la menor cantidad de candidatos posible. Por lo que me decís, vos vas a trabajar de alguna manera en la campaña para Patricia. Sí, Patricia para mí tiene que ser la próxima presidente de los argentinos. Estoy convencida, así que a donde vaya, a donde me inviten y a donde no me inviten. Pero yo tengo un gran trabajo territorial. Recorro las calles, hablo con los vecinos. Y noto esta gran diferencia de cuando yo salía años atrás y te escuchaban de un modo, pero sin tanta convicción. Ahora, por un lado, el drama es tan grande, la situación social en Argentina... Bueno, la seguridad es uno de los principales problemas. Atrás de la inflación y la economía viene la inseguridad. Exacto, y de hecho la fortaleza mayor de Patricia es esa, el dar seguridad, es decir, que está segura de todo lo que va a hacer. Ella sí puede dar confianza a la población de que va a combatir a los narcos o a las mafias en general, no solo el narcotráfico. Y uno la puede escuchar y le va a creer.